11 millones de personas vieron el triunfo de México sobre Corea del Sur en Estados Unidos El triunfo 2 a 1 de México sobre Corea del Sur fue el partido con mayor audiencia en Estados Unidos, durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. De acuerdo con información del diario Deportivo Record, el duelo entre mexicanos y coreanos, disputado el pasado 23 de junio y correspondiente a la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo registró más de 11 millones de televidentes entre Fox y Telemundo, esta última la cadena oficial del Mundial. El segundo juego más visto fue el que protagonizaron ese mismo día Alemania y Suecia, rivales de México en el Grupo F y que terminó con un dramático triunfo para los Teutones con un gol de último segundo conseguido por Toni Kroos. La lista de los juegos más vistos se tomó en cuenta a partir del 20 de junio, cuando dio inicio la segunda ronda de la justa mundialista. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 México, entre los más baratos en octavos del Mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión Gratis 22 de febrero de 2018 Griezmann asegura que Uruguay será tan aburridor como su Atlético 1 de julio de 2018 El